Piro Antonio Espinar, te reconocemos como el máximo exponente del Carnaval Bonao. El Ayuntamiento Municipal de Bonao dicta la resolución número 14-2023. Resuelve, declarar como en efecto se declara al señor Piro Antonio Espinar Peña como hijo distinguido, activo cultural y máximo exponente del Carnaval de Bonao. Por sus grandes aportes al Carnaval de Bonao de la República Dominicana, de los carnavales de otros países del mundo. Felicidades a Piro Antonio Espinar Peña. Dios lo bendiga y me le dé larga vida para que siga contribuyendo con el municipio de Bonao. Reconocer la trayectoria de un hombre de su calibre dignifican a todos y cada uno de los ciudadanos de este pueblo donde usted ha dedicado toda su vida para resaltar la expresión cultural más importante de la República Dominicana, el Carnaval. Su talento trascendió los linderos de nuestro país. Es un orgullo compartir la nacionalidad dominicana con Piro Espinar. Cuando hacemos los personajes somos como un poco atrevidos con los mensajes que llevamos. Gracias a todos por este reconocimiento que me han hecho.